El rojo nace sobre las ramas, entra el rumor de la res solana Arden los ojos de las iguanas, sobre la piel arde la mañana Bajo la pata crecen dolores, mueren misterios, crepita el roble Arden los versos, arden los nombres, pájaros ciegos que el viento rompe Que se queme el cielo, que se queme el agua Y en las humaredas, lloran las ramas Que se quema el sueño, que se quema el alma Son lenguas de muerte, esas llamaradas Nadie lo hizo, nadie responde, solo cenizas de monte a monte Nadie vio nada, nadie vio donde Y un niño juega entre los tizones, que se quema el cielo Que se quema el agua Y en las humaredas, lloran las ramas Que se quema el sueño, que se quema el agua Y y en las humaredas, que se quema el agua Que se quema el agua Y en las humaredas, lloran las ramas En la suma heredas, y ahora en las ramas, que se quema el sueño, que se quema el alma, A ver los caminos donde volver, a ver los poderes, son línguas de muerte, se quema el mío, sobre la mujer, a ver la conciencia, se quema la vida, el mujer, se quema el pasaje de mi niñez.